Buenas tardes y noches. Vamos a dar comienzo a la sesión preliminaria correspondiente al mes de febrero. El primer punto de hoy del día es la aprobación del volador del acto de la sesión anterior, que se ha celebrado el 25 de enero del año 2018. La primera intervención por parte de los grupos en relación al acto, por parte de la agrupación de electores, por parte del Partido Popular, por parte de entre todos, por parte del grupo socialista. Pasamos a la dotación del volador del acto. Votados a favor. Votas contra, extenciones. Con los votos a favor del grupo socialista, Partido Popular y el reto de la intención de la agrupación de electores, se aprueba el acto del 25 de enero del año 2018. El punto número 2 del orden del día es el expediente número 1 de 2018 de modificación del crédito de vigente presupuesto, considerando que le confundirá con el artículo 177 del texto respondido de la ley reguladora, gracias a las locales, cuando haya que realizarse algún gasto que no pueda devorarse hasta el ejercicio siguiente y no existe en el descuento de la corporación de crédito, o sea insuficiente o ampliable el consignado, el presidente de la corporación no quitará. El número 1, el de modificación de acreditores. El número que está confundido en lo que decía es el número 2. Que en el orden del día fue un tránsito de lo 1, pero que el correcto es el número 2. Ah, que es el número 2. ¿De modificación de crédito? Sí. Vale, vale. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la intervención, se someterá a la aprobación del premio de la corporación, con su gestión a los mismos tránsitos y a requisitos de los presupuestos. Será asimismo de aplicación a las normas sobre información, declaración y publicidad de los presupuestos que se le tiene el artículo 169 de esta ley. Considerando que la aprobación del expediente de procesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito exige un informe previo de la intervención municipal de fondo y aprobación del premio de la corporación, con su gestión a los trámites de requisitos sobre información, declaración y publicidad que en el presupuesto municipal reconga el artículo 169 del texto refundido de la ley legisladora de ancianas locales. Considerando que el acuerdo de aprobación inicial debe ser exceso público por plazo mínimo de intercedería hábiles, mediante anuncio en el político oficial de la provincia y en el tabú delicto del ayuntamiento, para que los vecinos puedan examinar el expediente y formular la reclamación en el sistema impertinente. Considerando que la reclamación presentada deberá ser resuelta por el ayuntamiento pleno, que acordará, al mismo tiempo, la aprobación definitiva de la expediente de modificación de crédito del presente presupuesto en su modalidad de crédito extraordinario. Considerando que el presupuesto de que no se presenten reclamaciones no será necesaria la adopción de un nuevo acuerdo, extendiéndose a tal efecto certificación acreditativa de tal externo con la Secretaría General. Visto el informe de la intervención municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sobre la modificación de crédito del vigente presupuesto municipal en su modalidad de suplemento de crédito y sometido a debate y votación la Comisión de Hacienda, en sesión celebrada el 15 de febrero, con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo del PSOE, de los dos miembros del grupo de entre todos y del miembro de la votación de electores y la atención del miembro del grupo del Partido Popular, proponen al ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito del vigente presupuesto municipal en su modalidad de suplemento de crédito según el siguiente detalle. Se produce un aumento en la partida del presupuesto del acto en el proyecto de eficiencia energética con el hecho de pedagogía por importe de 6.030,04 céntimos de euros. En segundo lugar, el incremento del acto propuesto se financia mediante regulación o baja de crédito en otras partidas del presupuesto vigente no comprometida, cuyas adoptaciones se estiman reducibles sin perturbación de respectivos servicios y en concreto se da de baja la partida de adquisición de mobiliario urbano 6.030,04 céntimos de euros. En tercer lugar, publicar el presente acuerdo en el político oficial de la provincia y en el tapón de anillo del ayuntamiento para que los vecinos puedan examinar el expediente y formular las desplazaciones que estimen oportunas durante los 15 días en la siguiente su publicación. En cuarto lugar, el presente acuerdo se entenderá elevado automáticamente a definitivo en el caso de que no se presenten reclamaciones durante el trámite de disposición al público. No obstante, la corporación aportará a lo que mejor el público. ¿Por parte del Partido Elector, alguna intervención? ¿Por parte del Partido Popular? ¿Por parte del Tratado? Pasamos a la votación. ¿Votas a favor de la modificación del presupuesto propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con los votos a favor del Grupo Socialista y las abstenciones de la Euclación de Electores, Partido Popular y entre todos, se aprueba el expediente número 2, 2018, de modificación de crédito. El Partido número 3 es el expediente número 2 para 2018, de reconocimiento transjudicial de crédito. Señora Secretaria, tiene la palabra. De acuerdo con lo dispuesto en la legislación actual en materia económica y en el futuro del registro presupuestario de instabilidad temporal, con cargo a los créditos del estado de gasto de cada presupuesto, sólo podrán contraer sus obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el daño natural del beneficio económico. No obstante, la legislación también establece la posibilidad del reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que por cualquier causa, no útil han sido en aquella que corresponde, mediante la figura de reconocimiento extrajudicial de crédito, atribuyendo al pleno de la Procuración del reconocimiento y pudiendo reconocer obligaciones de ejercicios anteriores en el presupuesto vigente. Viste el informe de intervención emitido con fecha 15 de febrero sobre los créditos pendientes de reconocimiento extrajudicial. Viste la competencia otorgada al pleno conforme al artículo 60 de su párrafo segundo, del Real de 10 y 500 para 1990 en el 20 de abril. Esta alcaldía propone la adopción de los siguientes acuerdos que fueron dictaminados con el voto a favor de los cuatro concejales del PSU y la atención de los miembros del grupo de entre todos AET y Partido Popular en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada con fecha 15 de febrero. Los acuerdos son los siguientes. Primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito con los gobiernos de ejercicios anteriores que se incluyen en la relación anexa por un importe de 51.734,95 euros. En segundo lugar, aplicar un cargo al presupuesto desde el principio de 2018 con correspondientes créditos con cargo a las partidas que se detallan por el mismo importe citado de 51.734,95 euros. No obstante, la corporación va a tocar algo en el colectivo. ¿Y por parte de la agotación de la historia alguna intervención? ¿Por parte de Mateo Dural alguna intervención? ¿Qué tal? No, no, no. Mira eso. Buenas noches. Buenas noches. Son facturas del año pasado, pero como hay unas facturas que sí son de mediados, casi finales del año 2018, de 2017, de 2012, pero luego hay otras algunas que son del año 2011, que se han tomado tiempo para ir a hacer el pleno o para aumentar la agotabilidad del año pasado. Sí, se han traído el pleno porque no estaban metidas ni de contemplar el año pasado. De alguna manera, por ejemplo, son del 14 de 11 de 2017. Ya, pero que la factura puede tener esa fecha de edición, pero no sé cuándo la han traído aquí. Aquí no tenemos nada. ¿Por parte de entre todos? Bien, pasamos a la votación del expediente de reconocimiento de la justicia de crédito. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con el voto a favor del grupo socialista las abstenciones de la ocupación de electores del Partido Popular y entre todos se aprueba el expediente número 2, barra 2018, de reconocimiento transgredencial. Punto número 4, dar cuenta del informe del periodo de pago a proveedores del 4º trimestre. La secretaria. Bueno, para no darle lectura íntegra, ¿no? Ok, ya. Solamente decir que... Micro, claro. ...cálculos precedentes del periodo de pago... Ah, perdón. De manera resumida decir que... De manera resumida decir que en base a los cálculos que constan en el informe el periodo medio de pago a proveedores del ayuntamiento presenta un resultado correspondiente al 4º trimestre de 2017 de 8,44. Se entiende en esos días. Por lo tanto, se cumple en base a los cálculos detalles de manera expediente, se cumple con el periodo medio de pago a proveedores legalmente expediente. ¿Alguna intervención por parte de los grupos políticos del precedente de actores? Partido Popular, entre todos. Bien, pasamos al siguiente punto de la teoría. El número 5, a dar cuenta de la resolución adictada por la alcaldía desde el número 1374 al 1380 del año 2017 y del número 1 al 71 de 2018. Es cierto que se han incorporado... que ha habido una renumeración en los decretos en que se había comunicado, se ha comunicado a los seis de mañana o ayer, en relación a los decretos del año ya del 2018. Por parte de la evaluación de lectores. Sí, lo primero que quería saber era si es normal que ocurra esto, por qué ocurre esto y si debería ir a pleno. Se necesitan colocados decretos, se adoptaban cuatro decretos nuevos la mañana antes del pleno. No debemos contar con todo la documentación posible con mayor anterioridad. No deberíamos no haber incluido esto en el pleno. Había dos opciones. Una, o renumerarlos como habíamos hecho antes de la celebración del pleno, puesto que no se había celebrado todavía, o haberlos dejado y luego haberlos numerado con un número bis y haberlos pasado para el siguiente pleno, hubieran tenido con más tiempo. Hemos optado por esto, puesto que no eran muchos y pensamos que daba tiempo a que pudieran, a que se pudieran ver, de todas formas, para eso está diciendo también, para poder explicar a alguno si hubiera algún problema. ¿De qué? Si, en mi opinión, tenemos derecho de contar con la información con el suficiente tiempo. Entonces, tenerla, cuando sea, doce horas del pleno, sin esperar nada siquiera, debería alejarse de estos cuatro para el siguiente. Por costumbre, si no tenemos la documentación que no se puede llevar a pleno algo. Bueno, es que hemos optado por ese criterio, que se podría haber dejado sin numerar ahora y luego hubiéramos hecho el número bis y eso hubiera pasado antes. ¿Y no se podría hacer solo? No lo sé. Se ha sí. Si el que la as estaesta, si el que la Dee o her our four, a son cuatro, siempre hay algunos funcionarios que faltan solo vez en el encuentro. ¿F bert collegue el señor Dio y Beldo ya la ha moderado. Se da cuenta de que parca un cu Beef deux. Acá es que sucede, sucede que yo vengo sin poder haber visto el crepol. Yo he revisado el correo electrónico a las siete y pico de la tarde mientras salga hasta la claimya y yo no le he visto, no es hacerse. que nosotros no tenemos ningún problema que se pueden dejar fuera y luego se traen al pleno siguiente si no hay toque o no si esto ya no tiene lo que dice si esto ya está hecho si son resoluciones de anterioridad que ya se han listado lo único es que al darle cuenta al pleno se den o bien en este pleno o bien en el pleno siguiente que al darle a este pleno cogerían con la numeración esta que se ha dado ahora si no le damos cuenta a este pleno habría que darle cuenta el próximo pleno y habría que enumerarlo por un número mismo entonces se le han repetido se le han quedado fuera de la primera relación que nos da igual que vemos que nosotros no tenemos ningún problema que lo prefiero por que lo dejamos fuera que no hay ningún problema se mantiene la primera relación de decreto tal cual se pasó a los grupos digo para que lo tengan en cuenta desde Secretaría y que lo que se habían incluido porque luego ese numérico no lo pensaba eso bueno y dentro de esto era ¿por qué? ¿por qué ha pasado esto? ahora se lo estaba explicando a la Secretaría como los decretos no los hace su funcionario sino que se hacen de diferentes áreas por lo que se hace es que a final de mayo cuando se van a preparar los decretos pues se pasa todo en este caso a la Secretaría de Alcaldía para que lo vayan numerando los decretos los decretos se van aprobando pero no se van numerando hasta el final y un funcionario pues había se le había pasado a pasarlo a su fecha porque es que no ha sido un error humano ya que vamos ya bueno ya sobre lo pero el 1 al 71 de lo que se enviaron el primer aparece en el 1374 aparece en el otro tenéis sucesivo la pregunta distribuciones en el caja en que se ¿qué es lo que nos distribuye? es material eléctrico por valor que hay de 9.450 euros de 9.600 y pico euros de mantenimiento o se refiere a algunas nuevas instalaciones? son unas luminarias que se que se instalaron se compraron hace ya tiempo por más es que no habían entrado la factura hasta la última hora son de las luminarias creo estas corresponden a las que se han cambiado en el en el barrio en el parque de Jesús que se habían sustituido se sustituyeron también en la calle en la calle de Tega y en el barrio de Pablo Iglesias 1377 gastos postales 1120 euros no sé no sé resulta difícil de comprender hoy en día un acto postal de 1120 euros en paquetería o en carca o bien se han gastos de correo en correo en sellos y en gastos y luego hay dos decretos el 14 y el 15 de 2018 que es que no sé si es que es un error porque son similares varía la fecha es una multa pero a la misma hora y en el mismo sitio y varía la fecha del mes 14 y 15 de 2018 no, perdón el 15 de febrero y el otro el 15 de febrero eso es, si lo extraño es que es la misma fecha y la misma hora exacta o sea, el 25 me parece y en el mismo sitio era un vendedor de ambulancia o tiene una santitud en el reparto y coincida además en el mismo sitio sí tiene sentido que pueda ser en la misma hora posiblemente claro, sí lo que parece es que se estaba esperando es decir que se la había perdido se la había inmultado y se esperaba y volviera o que se estaba perdida en la misma hora en el mismo sitio que es muy difícil y coincida con la patrulla policial en la misma hora en el mismo sitio no, son dos multas por causa de víctima ¿por el mismo concepto? por el mismo concepto, sí ¿y hacer? ¿algún decreto? ¿algún decreto por parte de la fuerza cultural? ¿llego? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo quiero preguntarles sobre el decreto 13 El decreto 13 Me gustaría que me informara el porqué ¿qué pruebas se está rompiendo de la planta de 13 de la democracia de empleo que se nombra al que trabaja funcionario de la comunidad contra vocales y contra... sí entonces al nombrar a estas personas la capacidad que tienen ellos para designar a la persona que se presenta ¿qué pruebas tienen que aportar o qué papeles tienen que aportar para que se refleje que están sujetas o ocultando y lo han dedicado a desempeñarse en tu vida? Pues es que lo que se hizo fue un examen práctico el examen consistió en un examen un examen práctico donde se realizaron pruebas de electricidad de fontanería de limpieza y de río y me quiere explicar el señor Bifuronda que sabe de caliente de fontanería el señor Bifuronda pues fue para levantar hasta los demás para eso está el personal de yo veo aquí algunos vocales y algunas de esas que... no sé básicamente es que el tribunal tenía que valorar el examen y también tiene que valorar la documentación administrativa que se ha tenido eso sí lo hacía que ya pues por eso que no valorar el trabajo realizado pero que tenía que ser personal para eso están José Luis Guerrero Molina y Miguel López Fernández que hay algunos de oficina y otros de servicio bueno yo creo que 64 va a más o menos a la postca que se pone el cuadro que pone el indicato del carnaval ha signado 100.000 euros tanto dinero si ha signado el carnaval en tiempo no 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 este sí Los 10.000 euros son el gasto inicial y el mandamiento, el mandamiento a justificar que se pide para caminar y el gasto inicial. ¿Se sabe si es la que ha pillado? No, si pide ese dinero, pues hay un intervisto para lo que pueda surgir en ese momento, pero no se sabe hasta que no tenga la factura y los pagos que haya hecho. Gracias. Por parte del tratado, ¿cuál es un decreto? El punto número 6 ha estado en cumplimiento de los acuerdos adoptados en sesiones anteriores. ¿Me parece la votación de electores? ¿Algún acuerdos? ¿Alguna intervención? ¿El punto número 6? Sí, hay un punto que recordé que se aprobó aquí. No recuerdo bien exactamente cuáles eran los términos, pero el acuerdo era, en la medida de lo posible, no trabajas con bancos, ni casarados, ni con entidades bancarias que lo cumplieran en ciertos aspectos, que aquí se condenaron porque se le dio una petición. ¿Has trabajado en este ayuntamiento en búsqueda de bancos que no tuvieran cláusulas suelos, que no hubieran impuesto...? ¿Cuáles son esos? Yo sé que lo hay. El caso es que hay un buen empleo en la medida de lo posible, pero yo no sé si se está realizando alguna gestión por este ayuntamiento intentando organizar ese tipo de... Si es que, vamos, de las entidades que yo conozco que trabajan aquí con el ayuntamiento, creo que no hay ninguna que no haya estado libre de este tipo de prácticas. Bueno, ya le he explicado en más de una ocasión la dificultad que nosotros tenemos para poder decidir con quién trabajamos y con quién no. Porque el trabajo o las operaciones que la ley también nos realiza están supeditas a la concesión de la operación de tesorería. Es decir, quien nos da la operación de tesorería, pues con quien tenemos que trabajar. Es decir, que no somos nosotros los que tenemos la capacidad de decidir en ese sentido. Y las entidades financieras que hay aquí, al menos hasta donde yo alcanza mi conocimiento, creo que ninguna de ellas están libres de las prácticas a las que usted se está refiriendo. ¿A qué hicimos referencia? Ya, la periódica, la periódica, se refiere a la medicina. Entonces, no sé, yo... Yo entiendo la disposición que eso queda bien decirlo en ese contexto. A lo mejor, como otras administraciones, otros ayuntamientos, pues sí tienen la capacidad de poder elegir. Nosotros tenemos la desgracia de no poder elegir. ¿Alguna intervención más en el departamento? ¿Alguna intervención más en el departamento? ¿Alguna intervención más en el departamento? ¿Sí? ¿Alguna intervención más en el departamento? Quería primero leer un texto, que es un bando del Ayuntamiento de Uvea, que dice, sí, hace saber que los convivientos de... Sí, estoy a eso. Debido a los problemas que ocasionan el uso de azufre, cuando he utilizado para evitar las misiones de mascotas y demás historias, me quedo con la serie de una pata con un leílo entero, hace ya más de un año que traje yo el tema al ayuntamiento, podía preguntar en varias ocasiones, todavía no he recibido respuesta. El bando del ayuntamiento de deuda, no sé si habrá tenido consulta de especialista o han buscado el problema de la azufre en Wikipedia, pero ya relacionado al tema. Y un y cuatro elementos encima de la mesa, varios elementos encima de la mesa. Uno es los problemas medioambientales que tiene, otro es los problemas que ocasionan sobre el mobiliario urbano y el tema estético que también se trató aquí. Podría que quisiéramos también, antes de nada, la respuesta pertinente. La misma respuesta, por ejemplo. Para ti así, porque además hace también uso de las posibles sanciones que se podrían llevar a la mano. Casualmente, el otro día, lo que estuvimos viendo, precisamente con el hilo del bando deuda, hablando de sacar el bando y haciendo referencia a lo que se había contado aquí. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, se ha dejado un trato. No, 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 no. Entonces, el tema del contenedor de la calle Aranda, el de arriba, y tampoco se le ha dado solución. Después de quitar el apartamento, se ve claramente que hay espacio para colocar otro, que sea de cartón. Que el problema sigue igual, la misma zona. Tomámoslo. Antes de pasar a ruegos y preguntas queríamos incluir por urgencia la aprobación del expediente número 3 de reconocimiento extrajudicial de crédito Como le he explicado en la comisión una vez que dictaminamos el expediente número 2 que hemos aprobado anteriormente en el punto número 3 pues advertimos que había algunas facturas más que se habían presentado en el año 2017 en el año 2018, perdón, correspondientes al año 2017 y como el competente es el pleno y para no tener que esperar al pleno del mes siguiente es decir, hacer esperar un mes más a los proveedores pues proponemos que se incluya dentro del pleno del mes de febrero ya ha sido dictaminado el expediente pero es preceptivo votar su inclusión dentro del orden así que pasamos a la votación de incluir el expediente número 3 de 2018 de reconocimiento extrajudicial de crédito ¿Otro favor? ¿Otro favor? ¿Entre todos, subite uno favor? ¿Otro incursión? ¿Otro incursión? ¿Atenciones? 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 ¿Entonces, ascensiones Partido Popular? Atenciones Partido Popular, Pedro Balcubre, Miguel Martí y con nomación del Estado. Bien, podéis leer lectura al Estado. Vista la competencia aprobada del pleno para el artículo 60 en su paro con seguros del Real Riqueto 500 para la Constitución del 90 de 20 de abril. Esta planilla propone a la Comisión de Hacienda, en sesión celebrada el 22 de febrero, la adopción de los siguientes acuerdos que fueron dictaminados con el voto a favor de los cuatro pasajeros del PSOE y la abstención de los miembros de los grupos de entre todos, Partido Popular y AIB. Los acuerdos son los siguientes. Primero, aprobar el reclucimiento extrajudicial del crédito con el proyecto de artista anteriores que se incluyen en la relación anexa, por importe de 33.492,63 euros. En segundo lugar, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 los correspondientes créditos con cargo a las partidas que se detallan y que suman el importe citado de 33.492,63 euros. ¿Alguna intervención por parte de la adopción de lectores? Partido Popular, entre todos, Partido Socialista. Pasamos a la votación. Votos a favor del pedido número 3 de reconocimiento extrajudicial de crédito. Votos en contra. Abstenciones. Con los votos a favor del Grupo Socialista y la abstención y la adopción de electores del Partido Popular. Y entre todos, se aprobó el expediente número 3, barra 2018, de reconocimiento extrajudicial de crédito. En el punto número 7, robo de preguntas. ¿La adopción de lectores? ¿La licitación de la BASA? ¿Cómo fue? ¿Han presentado solicitudes? ¿Se sacó a licitación de la BASA? ¿No se ha conseguido? Se presentó una solicitud y está pendiente de la adjudicación definitiva porque ya se había traído la documentación administrativa y el aval, ¿no? Por parte de la garantía, por parte de la comunidad de regantes, está a falta de hacer la adjudicación definitiva por parte de la Junta de Gobierno. Sí, igual que se solicitó presupuesto de otra compañía telefónica, ¿habéis planteado o habéis pedido presupuesto de otra compañía eléctrica? ¿Se puede? ¿El periódor podría pedir presupuesto de la compañía eléctrica, supongo? Sí. ¿Lo has pedido? No lo hemos pedido expresamente porque son muchas las compañías y sobre todo ahora hay muchas empresas de asesoría energética que te hacen estudios de lo que estás pagando y de lo que te pueden ofrecer. Estos tres se han interesado, le hemos facilitado los datos y hasta ahora no nos han hecho ninguna oferta que mejore lo que tenemos. Además, la Diputación Provincial también ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento energético, no sé si habrá contratado alguna consultoría, me imagino que sí. Y también están haciendo el estudio a los ayuntamientos en cuanto al consumo eléctrico. Hasta ahora, tanto los que han venido de forma particular como los que, tanto la Diputación, que no nos ha contestado, no nos han ofrecido mejores tarifas que lo que tenemos actualmente. ¿Pero han llegado a ofrecer algún tipo de, no han ofrecido nada? No, que no han ofrecido nada. Cuando hacen el estudio, claro, hay que hacer estudios, no te van a dar cuenta mucho. Hay otros ayuntamientos que se han cambiado de compañía. Sí, bueno, es que me gusta también, por lo que hablo con nuestro consultor energético que se interesa, pues que hay ayuntamientos que no tienen muy actualizado. Básicamente la principal diferencia muchas veces están en los contratos, las potencias contratadas y todo esto, más que en las tarifas propiamente dichas. Y según tengo, también me cuentan, en las tarifas no hay mucha diferencia. Especialmente los principales ahorros donde vienen son las contrataciones, las potencias y todo esto. Tipos de contratos. ¿Las consultoras estas que se una o dos? No, 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 no. No, 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 no. ¿Las consultoras distintas? Ninguna vuelvo a decir nada. Además, la última que vino, me mandaron un mensaje, me dijo, dale la verabuena a quien te esté gestionando los contratos de electricidad porque están las tarifas superajustadas. ¿Ven? Miguel, ¿no? ¿El horario de atención al público de la alcaldía se restringió o los cuales impactan? No, sí, ya bastante tiempo. Desde siempre. ¿Cuándo llevas tiempo? Desde siempre. Desde siempre. ¿Cuándo llevas tiempo? Siempre ha sido. Sí, sí, sí. Martín Cueblo. El horario de atención al público siempre ha sido Martín Cueblo. Antes de que tuviéramos otro liberado más y después de haberlo igual. Y no podríamos ir a asesorar en la atención. Es una función de que ya tenemos. Pero se trata precisamente de la alcaldía a través de... Claro, pero falta bien. Así va funcionando bien. Vamos, nos teníamos puesto así incluso la legislatura pasada. Con estos dos días de atención al público la gente también se ha acostumbrado ya. Que eso no quiere decir que no se atienda más gente fuera de esos dos días. Claro, que yo tenía entendido que se atendían fuera de esos dos días hasta hace X. Hasta hace X es cuando me han manifestado a mí que se restringía más exclusivamente a esos dos días. Por eso me lo pregunto. El horario, con carácter general, el horario de atención de la alcaldía al público se estableció, ya la legislatura pasada lo establecimos así, establecimos esos dos días, los martes y los jueves. Y como funcionaba bien, pues lo hemos mantenido. Lo que pasa es que eso no quita, ya digo, que se atienda otros días también. Sí, pero que no se ha dejado de atender otros días por ningún motivo en breve. Que no, que no. Claro. El trozo de carretera que ha quedado, que va a quedar desde la regonda, que han hecho nueva hacia Xaviote, que viene hacia acá. ¿Eso habría hablado en Diputación o en Diputación han manifestado qué idea tiene de ese tramo de carretera? ¿Va a seguir manteniendo a ellos? ¿Piensan dejarse tomar el ayuntamiento? ¿Cuál es un buenice? Creo que lo que le dije en pleno pasado lo preguntó el concejal del Partido Popular, José, que ese tramo de carretera de la Diputación, y seguirá siendo de la Diputación, nosotros no queremos más carretera que la que tenemos aquí. Que lo único que sí hemos pedido es que una vez que se ponga en funcionamiento, que se abra el tráfico, la autovía, pues que a ver si puede la Diputación hacer un proyecto de nuevo, de adecuación de esa carretera, para hacer una carretera que sea más urbana, es decir, que permita el tránsito de los peatones, que puede ser con iluminación, es lo que se ha solicitado. Así que el Ayuntamiento no se ha planteado hacerse cargo de ese tramo y pasar a ser urbano, ¿no? De acuerdo. ¿Hay alguna regulación sobre la publicidad que se pone en las puertas? Porque es que es saturante ya, y además llena las calles luego de papel. Sí, la hay. ¿La hay? ¿Y no se cumple? Hasta ahora no se está aplicando la ordenanza esa. Vamos, la ordenanza, pero no se están estableciendo las sanciones que deben contemplar en las ordenanzas. Ya está llegando un punto que es de un día para otro la puerta llena de... Sí, más que todo, vamos, no prohíbe que no se pueda poner publicidad. Lo que dice es que la tiene que dejar dentro de los buzones. Es lo que regula la ordenanza. Este tema ya se lo hemos pasado a la policía precisamente por eso, porque si fuera la de las bancas, pues no pasaba nada. Pero ya entendemos que es demasiada la publicidad que se pone, y sobre todo con el poco cuidado que se hace. Porque si se deja dentro del buzón no hay problema. El problema no es que se deje en las puertas, sino que hay muchas puertas, muchas casas que están vacías, lo dejan en las puertas por cerca del suelo, y se queda al final todo el suelo. ¿Para qué? ¿Partido Popular? ¿Algo de pregunte? el pleno pasado le pedimos el contrato de lima no se lo ha pasado toma nota luego en referencia a la obra de la calle de Santa María el vecino se ha quejado de que su producto está parado ese rostro ha ganado algo creemos que la obra no va con las que debieran de ir el otro día me coge por ahí andando de noche y creo que se va a un lento cuando se puso en que en cuanto tiempo se tenía que haber ejecutado según se debería de ejecutar no recuerdo lo mismo exactamente me voy a que verme el contrato le voy a contar la información que tenemos al día precisamente esta mañana hemos tenido una reunión con la empresa que está ejecutando ejecutando la obra pues claro han estado creo que son cinco días sin trabajar por lo general cuatro días cuatro días desde el viernes pasado el viernes más los días que cuando está semana que se va a tener que se va a tener unos problemas técnicos que se va a dar la mayoría de las máquinas las retroexcavadoras y que no y que no puede venir de esta forma es más oler precisamente de eso de que entendemos que el ritmo de la obra es bajo la empresa dice que no que bueno que el objetivo de eso es hacer el plazo acordado tampoco no puedes tú hacer la planificación a la empresa pero que ya digo que esta mañana mismo además hemos terminado a las dos y media hemos estado hablando con los responsables de la empresa haciéndole llegar pues el malestar nuestro y el malestar de los vecinos pues porque es una calle que es muy céntrica es una arteria principal del pueblo y lógicamente pues nosotros lo que queremos es que se abra el tráfico cuanto antes aunque hay que decir que bueno por lo que pone en el contrato claro mientras está dentro del contrato tampoco puede hacer mal luego ya parte de un tema que siempre hemos dicho muchas veces empieza el polígono de luchera y además el polígono agrícola ha terminado hasta el polígono hasta el barro y hasta el barro y luego ya el tema de mantenimiento del polígono de luchera falta una zarola al frente de talla de guía ahí va ya esta madera de arquitecta rota inexistente la gente se pasa por los coches del camino que va dando la primera calle del polígono con la carretera se sube para la zona la zona se está reventando así se puede hacer un plan para dar un chelipe al polígono porque no se sigue dejando cuando va a acabar con él el deslizado así que se vaya a ver cuando haciendo un tipo de de actuación y se vaya evitando estos problemas el club de los panaderos está también en un mal estado muy sucio lleno de brozas hay muchos vidrios y toda la mierda está rinconada en la parte estrecha en la parte estrecha de la club de los panaderos luego todo todo ese proceso de conectar al club allá para bajar para coger el club de abajo está todo lleno de papeles así se puede también una de acertar la de acertar es un poco para el tiempo la gente va a empezar a andar y también para la gente gustar las cosas un poco limpias hoy han estado trabajando una fulenta sobre el futuro rojo de la nacional queremos saber cómo si esto ya está funcionando si está teniendo pruebas o lo que pasa y luego no sé si habrá llegado quejas de vecinos pero yo particularmente le he preguntado a Miguel hay muchos mosquitos con el frío que hace pero hace que pico grande ahora es la ventana de la casa y aquí en la zona de centro no sé por qué pero hay muchos muchos mosquitos no sé si tiene inconstancia o de lo que puede ser y ya nosotros varios vecinos de ahí que eran tres llevantes pues también lo vamos a manifestar y lo hemos contado en el estado porque es extraño bueno no sé lo que ha pasado a mí que esto no me he dado reciente cuenta que cuando hemos visto es porque un almacenamiento de agua o algo que es raro que con el tiempo que hace tan frío que arriba de la ventana se te llena la casa no sé preguntaremos a ver que puede pasar que puede pasar que puede pasar que puede pasar de cuatro de polígono pues ya tomamos nota y le damos le daremos una vuelta la farola está pedida luego se cuando no se cuando no se y el tema de foto rojo pues simplemente están trabajando ya tenemos la autorización para poder ponerlo en marcha como se había instalado en su día y ahora cuál tiene que aparte entre todo esta mañana he vuelto a ver a los trabajadores del ayuntamiento curando las cunetas del polígono ¿cuántas veces has de agraño? me hace mucho que traje este tema aquí precisamente fijando que del horario en el que se había hecho que estaba la gente también que estaba pasando por ahí adelante y estaba curando las cunetas no sé más que no es un problema ¿qué era del ayuntamiento? ¿qué era lo de carretera? digo por dentro del camino yo en el área general es que no sé preguntarlo a ver si yo como sé que han estado quitando el cuanto aza que había o por ser por llamarlo de alguna forma entre la precisamente del polígono y la salida y la carretera pues a lo mejor los que han estado procurando o cualquier cosa que se van por dentro del camino nos preguntaron de qué no hace mucho tiempo que se pasó también nos enteramos bien otra cuestión era sobre el tema de traje también una pregunta de un espejo de un trasladado de la vacina del barra de la carrera que ya vi que comentaste también en Facebook lo voy a preguntar por el tema del acerao que ya se quedó claro pero sí me extrañó el tránsito de camiones a mí también pero el tránsito de lo que son camiones que no se sabe si son para la autoría o ahí aparcando y es que no lo sé me sorprendió por la magnitud de los camiones pero cuatro trailers de la misma empresa ahí aparcando son de la misma empresa casa blanca lo que habla así es una cosa puntual no sé me extrañó por la vea igual ya sea que se esté repitiendo que se utilicen el pueblo para el tema de obra o algo allí en la autoría me extrañó que fuesen los cuatro de la misma empresa no creo que lo estén haciendo porque hombre la verdad que hemos ordenado la calle esa que nos faltaba ya que la rompa de la autoría otro tema es sobre el tema de tráfico en el cruce de la calle Herrera con la Obispo Basulto tanto a la salida en ambas direcciones aparte de estar permitido aparcar en las cuatro esquinas es que es imposible es imposible es que te tienes que meter en medio de la misma su asunto para poder cruzar la condición y que se mire ese es que la calle Herrera es otra de las que tenemos aquí mágica que es la estrecha con aparcamiento y todo ese sentido esa es que es de la naturaleza que sí hay otra calle tenemos varias gracias aquí en el pueblo que nos apañamos para pasar pero que tiene su acá porque en el cruce precisamente en el cruce con la calle Serisidro sería también total grave que por cierto ya mismo que había colocado el Cedar Paso que demandaba José el otro día y en ese estrecho donde había colocado Cedar Paso y ustedes saben también si ahí se va a prohibir el apartamento es que como no hay señales ahí yo alguna vez se los dejo pero no sé si se puede el cabrón de señales que el tramo que se de la calle Herrera lo podemos mirar es que cuando son calladeras que no tienen mucho tráfico entonces pues bueno pues no alterar un poco el oro de los vecinos porque cuando quita los alboros de la esquina ya te arrancáis claro pero no si es junto al aportamento de la Olimpo a la salida a la salida porque es que es ahí donde hay que meter la Olimpo a la Olimpo para poder teóricamente no hay señalización y hay ya no se le debe pero hay que colocar un tracto perfectamente y ahora para enterar otra cuestión es el tema de he visto que se han puesto señales del tema de caminos escolares del proceso pero sí por cierto lo veo mal indicado que eran señales del suelo porque se ven mal también se van a rotar el suelo pero se ven mal pero se ha habido una señal que se ha puesto justo a la salida de calle Herrero en la calle Andalucía que se ha puesto encima del acerao en el bordeño y que el resto de señales se han arrimado a la fachada pero ya se ha dejado ahí que se curta un poco el paso a la que dure cuánto o alguien se lo va a pegar con ella porque está en el futuro y pues es a que sea firme también y otra cosa otra cuestión sobre el tema este de caminos escolares yo quería saber también si esto es solamente para el colegio pero sí porque es proyecto del colegio pero sí en el que colabora el ayuntamiento si el ayuntamiento también lo va a traer a la edad o va a hacerlo intensivo al proyecto de centro este proyecto es que nació del colegio pero sí sí me imagino entonces lo que hemos hecho nosotros ha sido hacerle la petición a la Dirección General de Tráfico y a la Diputación que son los que nos están cestionando los caminos escolares de que se tralade también al otro que se empiece a trabajar con el otro con el otro colegio no sé si tendrá que hacer la petición del colegio porque no me han dado todavía la respuesta la última vez que vino el el director del jefe provincial de tráfico fue cuando le hice la petición que de hecho estuvimos en el colegio y se lo dije y además lo dije públicamente cuando vinieron los medios de comunicación y todo eso se lo dije a él y lo dije delante digo públicamente le he hecho la petición al jefe de tráfico de que se inicien los trámites para poner en marcha también un camino escolar seguro en el otro colegio pero ya no sé hasta por dónde irán los trámites esto es una cosa bastante lenta esto de los caminos escolares seguro se empezó hace ya creo que fueron cinco señales en el colegio pero sí tú deben estar funcionando o sea han ido haciendo algunas actividades pero que esto funciona bastante bastante lento y por cierto ahora que estamos con los dos temas porque ya está con los dos temas el tema anterior de los cruces con el tema de caminos escolares es que también llama la atención que la dirección que toma el camino escolar sea el cruce del abismo asunto donde no hay ningún pasaje de ator ahora ahora es con la guinea del medio eso no es que la que muestro que hay tanta gente que interviene cuando uno viene y hace una cosa ahora para las señales se ha añadido la Junta Junta Andalucía es que al proyecto se ha añadido la Consejería de Fomento entonces la colocación de las señales la ha hecho en la Consejería de Fomento el itinerario en principio se marcaron por parte de la policía local extincionando hace cinco años y por parte de la Dirección General de Tráfico en fin que cada día y cada uno lleva a su porque ellos no tienen su historia porque no es fácil que acoge ahí a la Guille y a la Tierra no, yo crea que la Lucía había hecho la metedión y el ayuntamiento era así y se ha trapo de la Casa de Guarda otra cuestión también con el tema de la Casa de Guarda porque es que no se hace tiempo que no hablo del tema con la Dolores ni con la economía del ayuntamiento para saber cómo va el desarrollo de la Casa de Guarda y si se van a meter y si la Casa de Guarda además del tema del feminismo se tratan también otros como integración racial la idea está funcionando está funcionando bien es decir tiene mucha movilización con los escolares que es básicamente de lo que de lo que se trata y no ahora mismo nos hemos ampliado las miras por ahora no sé si tendremos previsto de aquí en adelante pasar uno ¿sí? ¿no? ¿no puede preguntar? Buenas noches la idea de la historia de Nueva como de y se está aumentando también la actividad por ejemplo se han incluido tareas que normalmente se han considerado masculinizadas en la base por ejemplo el nicolaje y la jardinería para el trimestre para el final del segundo trimestre y para el primer principio del tercero se va a incluir también el tema de la homofobia es decir la Casa de Igualdad si la idea principal es la igualdad de género pero estamos intentando buscar la igualdad al final entre todos los colectivos que hay en la sociedad entonces como hemos visto que hay un punto importante que trabajas con los alumnos y las alumnas vamos a empezar en breve el desarrollo el desarrollo de las actividades que la ha llevado directamente al ayuntamiento la organiza la asociación de mujeres o la asociación de las asociaciones la lleva el ayuntamiento con la técnica de la Casa de Igualdad y ya la última sobre el tema de las casas del barrio siempre me gusta ayudar mucho de todo pero si me llamó el muchacho que no voy a dar su nombre diciéndome que había un error que tiene constancia de ello en el grupo en el que se le asignó para salir del sorteo evidentemente el muchacho reclama que se integre en el grupo en el que tenía que haber estado en un principio por sus condiciones familiares y que desde el ayuntamiento no se le no se le da respuesta hasta ahora y que quedó con la calle si es que es una es un problema de los chicos yo lo hice la consulta a la Junta de Andalucía y y de hecho bueno no se lo informé porque es que no tenía aquí el teléfono y el otro día me acabó sobre todo hablando de los hermanos le di la información y le di el teléfono de la Junta para que directamente le informara el responsable de la Junta de Andalucía que vino y estuvo presente en el sorteo ah bueno el error ha sido un error que se ha podido tomar aquí pero claro el mismo sorteo había algunas circunstancias similares y entonces sobre la marcha se pudieron corregir el problema suyo de no no quiero responsabilizar la situación pero con los documentos que nosotros teníamos aquí con la información de la que disponíamos bueno no teníamos ese dato para poder cambiarlo de grupo entonces yo detrás la Junta de Andalucía y la Junta la respuesta que me da es que para ello el sorteo es válido a todos los efectos es decir que ellos no no tienen intención de modificar de cambiar el sorteo ¿cuál es la única opción que le he dado? porque haga una reclamación pero ya tendría que ser con otros días a ver la cuestión está en lo siguiente que es lo que tendrá que valorar es seguramente si si hay impugna el sorteo pues ese cupo no se podrá jodicar pero claro es que hay que tener en cuenta que ya le ha tocado la casa a tres familias a él tampoco le garantizan que entrando en mi sorteo le vaya a tocar la casa a él es que es una situación muy complicada yo lo entiendo a él a ver lo primero que manifestó precisamente era eso que no que no iba a garantizar la garantización social que había en tu casa pero si es cierto que si su condición familiar le determinaba un grupo y ese grupo partían a cinco personas por casa y en el grupo que se asignó eran 25 personas por casa pues no jugaban las reglas pero si es que ya ha pasado que no sé que es que solución yo no sé yo te lo he dado la pefa y la he recibido vamos que la he recibido y ya le he mostrado la respuesta y me ha dado el teléfono de la junta para que le expliquen a ellos cuál es la situación pero si es que esto no tiene nadie la solución nada a ver como cierto es que la reformación que hace lleva a hay que decir que no tiene ninguna en la que en la que desea su reclamación porque si lo único la razón que lleve implique modificar un sorteo implique temas judicial lo único es que eso estando presente pues se quedaba solucionado sobre la marcha es lo único que es si en el caso es que había gente que también me han manifestado quejas porque se cambiaba la gente del grupo de alquiler de alquiler de alquiler yo no estuve presente y yo no puedo opinar respecto a los que no los cambios que hubo fueron en el mismo sentido pero fíjate que hubo pensado así de alquiler yo creo que yo creo que por lo menos debemos tratar una comisión más relajada estudiando a ver cómo lo hacemos y darle a muchachos una solución o que él coja la vía que él tenga fruta y eso es lo grande esa es la solución que da la junta de la noche claro pero la vía de la que sí pero yo lo que creo que antes de que él tome la vía que él quede señalado como no es que está ya con las pataletas porque no se ha llevado a la casa hay que poner el proceso ahora el proceso se va a tener que volver a repetir y la gente que no la toca a las caras cosa que la toca a la casa ahora ya puede ser que no le toque y antes de que no se ha quedado lo más seguro antes de que él quede señalado es preferible que quede señalado lentamente creo porque la culpa se hace también que no es lo que tendríamos que ver que sí que lo podemos ver ya con más detalles pero que ahora se hace un poco sin ahí con más detalles 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 Buenas tardes quiero tratar otra vez un tema que desde nuestro grupo ya se ha ido tratando con anterioridad y hay un tema que nosotros llamamos el botellón institucionalizado en este pasado carnaval hemos visto como es la carpa que se instala en el paseo del Prado después de la entrega de la entrega del carnaval se producía una especie de botellón por parte de la gente joven en el pueblo con todos los problemas que he conllevado y lo sabemos un tema que ya estuvo también tratado en la anterior en la anterior comisión de hacienda en la que yo no asistí pero me lo han comentado mis compañeros del grupo y además lo he visto en el acta que tengo aquí aquí delante bien aparte del problema que conlleva el permitir por parte del ayuntamiento que celebre un botellón dentro de la campa dentro de un recinto que no está habilitado para ello que para el botellón ya hay todo recinto habilitado me transmite una serie de familias del pueblo que no puedo dar evidentemente nombres pero una madre en concreto me dice que le transmita una pregunta en concreto y quisiera que contara en alta dicha pregunta tal cual la voy a leer en el desfile en el desfile del entierro de la sardina hubo un desfile que era el tema era lo que era en sí el entierro de la sardina ahí había una serie de gente joven y de todo tipo de edades que iban consumiendo alcohol y también drogas entonces esta madre me pregunta lo siguiente ¿está de acuerdo la alcaldía con ese tipo de comportamiento y que esta sea la imagen que el carnaval de Toro Pelogí exporta al resto de los municipios de nuestros alrededores? pues tal no ya se lo dije el otro día que no estoy se lo dijo mi compañero que no existía la comisión entonces estamos de acuerdo en que usted no tampoco quiere que esa sea la imagen que se da desde nuestro carnaval nuestro punto de vista es que tenemos un carnaval envidiable y no queremos que esa sea la imagen que se da y creo que deberíamos tomar carta en el sur entonces estamos de acuerdo en que deberíamos tomar algún tipo de medida para que ello no se siga permitiendo entonces a raíz de la comisión que se celebró el pasado 15 de febrero que como le digo va a existir pero sí tengo que ir delante del acta quiero decir que bueno quiero leer esto si no quiere que no conté el acta o que diga simplemente que doy lectura del acta del acta del 15 de febrero de la hacienda aquí mi compañero Miguel Martínez dice que el problema que se hace del botellón dentro de la carpa y eso no debería permitirse ya que la hacienda al final se convierte en un botellón y que desde el ayuntamiento se debería prohibir el botellón ese botellón que se produce dentro de la carpa el alcalde invita que su grupo presente una moción al pleno para que el ayuntamiento prohíba el botellón de todas formas piensa que antes de prohibir nada habrá que evaluar las consecuencias de este ejercicio es decir debe entender usted a través de este acta que nosotros tenemos que presentar una moción para que se tomen carta en el asunto entonces yo quisiera saber cuál es su postura y la de todos los grupos aquí en pleno y que todo el mundo lo sepa sí, pues mire el otro día estuvimos hablando de este tema hacía algo así como una hora o menos no fue ni más ni menos y le digo lo mismo que dije el otro día a la comisión creo que este asunto es más serio de lo que parece como para poder hablarlo así y tomar la decisión aquí así en un rato es lo que le digo entonces yo a lo que le invité el otro día a los grupos políticos es a que el tema este del botellón o que lo tratáramos con serenidad creo que hablarlo aquí en el pleno no es ese análisis más profundo y sereno que merece entre otras cosas porque requiere de a lo mejor de algunos informes requiere de algunos datos no que hablemos solamente de de oídas o de que hayamos visto algunas cosas sino que se sepa exactamente de qué es de lo que estamos hablando entonces yo cuando hagamos esa comisión y hagamos esa reunión pues entonces veremos a ver cuál es la posición del grupo del grupo al que represento lo que sí le digo y se lo he dicho antes que no estoy de acuerdo en que se produzcan determinadas prácticas como las que usted acaba de referir es decir que se haga botellón en cualquier sitio o que se produzca el consumo de drogas o de estupefacientes también en cualquier sitio y menos en sitios públicos donde hay confluencia de personas jóvenes menos jóvenes mayores y niños entonces cuando cuando se produzca esta comisión pues entonces vamos a ver lo que hacemos ahora mismo no les puedo no les puedo decir cuál es la posición del grupo en relación al tema del botellón creo que al final creo que tiene que ser fruto de ese de ese acuerdo al que podamos al que podamos llegar ya le digo que no estoy de acuerdo en que se produzcan este tipo de hechos es que parece que se están confundiendo los términos nosotros de nuestro grupo la fiesta no en contra del botellón en sí cuando llega el buen tiempo evidentemente hay un sitio militado para ello allí arriba donde está la carretera cortada la antigua carretera de la nacional 322 que un metro lo que hace con Villacarrillo nosotros no estamos en contra de eso nosotros estamos en contra de que se institucionalice como tal el botellón y que se permita la fiesta de los colores ya la denunciamos aquí de Menempleo esta denuncia no viene de hoy es que ya la llevamos arrastrando desde temprano al pasado y la hemos denunciado con bastante anterioridad entonces lo que no queremos es que desde el ayuntamiento se permita este tipo de actuaciones y sabemos desde primera hora lo que está pasando no hace más decir es que ha partido ahora porque en el que nada más parece que ha sido algo más que ha tenido algo más de protagonismo ese tipo de actuación no es que ya lo venimos lo venimos denunciando desde hace tantos meses y queremos que esa reunión que se vaya a celebrar queremos que se haga lo antes posible porque queremos que es un problema bastante candente ahora mismo en el pueblo y más que nada con la imagen que se está dando que a lo largo de todo el desfile había menores de edad y no creo que sea el ejemplo más óptimo de lo que es el carnaval de todo el perrofío de todas formas también le tengo que decir que esa no es exactamente la imagen que es ser trasladado del carnaval y mucho menos del desfile yo no sé si estuvo tener desfile o no estuvo pero el desfile creo que duraba aproximadamente entre 58 minutos y una hora en pasar gente pues a lo mejor había 4 o 5 o 6 mil personas viendo el desfile y había cientos y cientos de máscaras bastante carrozas y con la gente con la gente que que yo he tenido oportunidad de hablar concretamente nadie me ha referido que vaya desfile que tenéis que lo único que hace la gente es beber y fumar por nadie me lo ha dicho así hasta ahora que lo estoy diciendo aquí eso es lo que le digo entonces también cada uno vende las cosas según su criterio si para usted la imagen del desfile fue esa para mí no fue esa desde luego para mí fue la imagen de mucha gente disfrazada participando y engrandeciendo el carnaval esa es con la imagen que yo me quedo del desfile ahora lo otro es una circunstancia que se produjo y no quiere decir que esa sea ni la imagen del desfile ni la imagen del carnaval y en relación a lo que está diciendo que efectivamente tendremos que tomar una posición y efectivamente no es la primera vez que lo dice pero es que se lo he trasladado en otras ocasiones lo trasladé lo que da la comisión y lo vuelvo a trasladar aquí es que no vale que se actúe nada más que cuando 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 queramos nosotros cuando no nos interese algún asunto es decir es que el tema este debe ver en la vía pública que es definitiva el asunto que 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 hay que regular tiene más trascendencia de lo que parece entonces es lo que es lo que tendremos que estudiar lo que pasa es que lo sacamos a colación en algunas ocasiones nada más pero en otras no entonces no quiero abrir el debate aquí porque ya digo que lo que ya estuvimos hablando una hora del tema este y quiero que lo hablemos de forma tranquila en una comisión pero que no se trata de decir botellón sí botellón no o botellón institucionalizado como usted le está llamando se trata de una ley que hay que regula el consumo de la vida en las vías públicas entonces entendemos que tenemos que entender a qué se refiere en las vías públicas que no es que esta vía sigue en esta no porque aquí está más bonita que en esta y aquí como miro para otro lado y no lo veo pues parece que no se está haciendo este tema es un tema que digo que hay que tratarlo sin demagogia y con claridad y sabiendo las repercusiones que tiene en general porque al final los criterios tienen que ser los mismos no vale actuar de una manera de una forma de en una ocasión actuar de una manera y en otra ocasión actuar de otra por eso digo que vamos a tratarlo tranquilamente viendo las consecuencias que se derivan de cada una de las medidas que se pueden tomar y a partir de ahí pues nosotros estaremos encantados de que se cumpla lo que igualmente se puede lo que igualmente acordar le reformulo la pregunta otra vez porque parece que no se está enterando me dicen que yo soy demagogia y en el que yo estoy tratando el tema con demagogia yo creo que el que ya ha llevado el tema a la demagogia es el tema pero bueno el consumo de la vida pública ya está regulado a través de una ley de la Junta de Andalucía podemos verla y podemos estudiarla estamos deseosos de estudiar dicha ley porque por ejemplo lo vuelvo a repetir no es la primera vez que denunciamos este tipo de actos y no es oportunismo siempre denunciamos este tipo de actos cuando se produce algún tipo de festejo que ustedes organizan y ustedes organizan y ustedes amparan este tipo de comportamiento por eso digo que es institucionalizado porque son fiestas que ustedes organizan que las organiza la institución el asuntamiento de todo lo mismo y no queremos que ese sea el ejemplo a seguir y no queremos que esa sea la visión que se da de cierto tipo de festejo a nuestro pueblo estuve volviendo al tema del desfile estuve en el desfile y participé y participé en él y sí hubo pero bueno eso no viene al tema estuve y sí había muchas muchas disfraces muchas carrozas y como siempre de vuestra la calidad y el interés que tiene el carnal de los presidentes nuestros ciudadanos he denunciado una actuación no que ese sea el ejemplo que se esté llevando a cabo que se dé hacia afuera de nuestro pueblo y mucho menos estoy diciendo que no quiero que ese sea el ejemplo para que esto no vuelva a producirse y que pongamos bien polvorosa para que esto no vuelva a ocurrir esa es nuestra posición no estoy diciendo que el desfile haya sido un desastre y mucho menos el desfile fue precioso y fue una maravilla como siempre el desfile en el carnal de nuestro pueblo lo que quiero decir es que ese tipo de actitudes no se normalicen y creo que es conveniente que nosotros como institución que somos los responsables de tratar este tipo de asuntos tomemos una decisión acorde a este tipo de actuaciones que no nos parecen que no nos parecen que sean las más convenientes así entonces esta comisión que ustedes dicen que el chup quien se anuncia pues cuanto antes se celebre mejor porque estamos en puertas del buen tiempo y volverá a celebrarse los actos que ustedes crean porque cuando sigue la fría o viera vendrán otra vez la fiesta de los colores y demás y esperemos que no vuelvan a suceder este tipo de cosas pero que ya les digo que aparte de la fiesta de los colores que hay más circunstancias tenemos el parque de la mejorada tenemos otro parque donde la gente se junta frecuenta bebe en la calle bebe en la vía pública que también son aprovechemos aprovechemos estas circunstancias para poder tratar también todos los temas sé que lo que tenemos que tenemos que tratar lo todo es que alguna vez y yo no le he llamado no he dicho que sea oportunista lo he dicho usted que digo que lo dice cuando se produce la fiesta o cuando hay alguna cuando hay alguna cuando se produce el hecho cuando se denuncia no vamos a dar la buena que no que no vamos a dar para cuartar no si escuchamos el asunto una vez en México cuando se celebra el pleno y si coincide con algún tipo de festejo que nosotros consideramos que no se actúa de forma correcta que no se actúa no se si ha repetido ya cuarenta veces haré más cosas algún ruego pregunta más bueno entiendo que el camión de la basura pasa una hora concreta que los festejos acaban más tarde de que cuando el camión pasa y que la basura se queda un día más pero el paseo del prado da una imagen de la fumada al día siguiente de vamos de el sábado del viernes entonces si se puede prever que haya una masificación y por lo tanto un men de basura mucho más grande a ver si se podría poner más contenedores por ejemplo si se hace la fiesta en el prado pues se pone por lo menos dos o tres contenedores sobre todo para que no tire la basura al suelo porque eso estaba está fatal a ver si se puede solucionar este aspecto que no cuesta nadie y nos da mucho quisiera pedir dos documentos que me asumen del coste de la carrera popular que se hizo en diciembre y el otro documento es tiene que ver con el vado este de de la de la virgen de la de frente a la Rosales yo pedí información del caso de este vado pero solo se me ha dado la solicitud de la señora Rosales pidiendo el vado y demás también me gustaría eso fue lo que solicitó solicitó el expediente del informe del velador y le pagó el informe del expediente del velador se me ha pasado solo lo del vado no lo del velador si hay el informe del velador el velador es del vado de los Rosales y se me ha pasado solo las solicitudes de la persona interesada en poner el vado el informe de la policía si le pasó previamente la señora secretaria el informe de la concesión de la licencia del velador eso dije que no me había llegado y en la segunda vez cuando se le dijo te lo vuelvo a mandar solo venía lo de la solicitud del vado entonces quisiera que se me enviase también el informe del arquitecto eso está en el expediente que eso se supone que es lo que le hemos contado es solo lo del vado de la cochera lo del velador no está entonces yo quiero el informe del arquitecto sobre la licencia de la vía y no sé pregunto si esa vía al ser de la Junta de Andalucía no tiene que pedirse también a la consejería del joven no nos han dicho nada no nos han dicho nada pero creo que a ellos tienen que dar si le he probado ya me lo hubieran dicho es que normalmente pasa 40 veces al día una vez cuando se van a hacer cualquier cosa que ellos entienden que 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 infringe alguna normativa lo dicen en el momento si pero quisiera saber si esa solicitud a la Junta de Andalucía es cierto no porque también hay justamente delante un semáforo y muchas veces no hemos quejado ya del tema este que tienes que ocupar el garris contrario y luego volverte a meter pasando un semáforo entonces me confie un teque no que no existe no si el velador está incorporado dentro del aparcamiento no hay que salirse a a carrer contrario es decir por el mismo carrer que va el velador es mucho más ancho que un coche no no mucho más si la mitad es un coche pero vamos que yo no estoy aquí para determinar si es muy ancho o no o no muy ancho yo solo quiero la información de la licencia del velador cuando se pide en su día el informe del arquitecto porque también tengo entendido que a los veladores tienen que medir lo que mide la fachada del establecimiento y también hay que tener en cuenta que eso es un escaparate y si yo tengo mi negocio con mi escaparate lo pongo para que la gente vea lo que tengo dentro y alguien me pone un velador delante no sé hasta qué punto eso es correcto o no para que pongo yo el escaparate y luego me la van a poner delante entonces quisiera que se me pasase esa información para el polvo y no me dejo de nada muy porque se me pasa pues se levanta la sesión por parte del público algún ruego alguna intervención ya hay una cosa que vamos a salir tenemos que se llama explotación prioritaria cuando la gente tiene campo si te dan esa las telas esas ayudas son puestas ayudas fiscales o como no compran máquinas de terribos la que yo fui a la boca me dijeron y preguntar le pregunté ¿qué requisitos? me dijeron tiene que tener X hectáreas en el terreno le digo ¿tantas hay? y le dije bueno las tiene ¿quién son de riesgo o de secano? si son de secano son muchas más y si son de riesgo son menos y mira son de riesgo cuando te cumplan el requisito es el diálogo o sea el requisito se lo hace pero tiene que traer a mi documento que demuestra que son de riesgo bueno pues yo llevo los pozos fui a cada pozo el presidente me dice este pozo fulano tanta oliva tanto riesgo ellos saben que efectivamente está de riesgo pero me dicen que no son legales dicen que no son legales entonces yo digo una cosa quien dice que es una cosa legal o es ilegal será el que tiene otro transito la Junta Andalucía la Consejería en fin quien sea eso es más que pos populist sabemos que hay riesgo lo que puede ser que está regando y te dice que ahora los beneficios no te puedo dar porque no te doy la correspondiente licencia de pozo ¿qué se puede hacer? desde el pueblo del ayuntamiento sería conveniente hacer una monturidad de pozo en el pueblo de estar todos juntos y todos intentar apretar o yo que se llama todos los diputados de distintos partidos que representan a Jaén en la Junta Andalucía donde sea intentar decirle oye esto está lleva ya muchos años sigue haciendo tendrás que dar la solución porque se llama el manzanito resulta que el pueblo no le dais esos beneficios que tienen pueden decir que son ilegales es una contradicción yo no sé lo que se puede hacer desde aquí yo sé que la gente que está en internet está ahí para procurar solucionar el problema del personaje que vivemos en el pueblo yo creo que está un problema bastante serio creo otra cosa también porque sacamos agua y pasa que la teta de la vaca la cequemos sacamos agua hay quien tiene el pozo que coma suyo o que tiene mucha oliva cuando tiene mucha oliva el agua es tuyo saca toda la teta de la Habana los que no eso es ya mirante eso ocurre en Estados Unidos tú tienes un terreno y eres el propietario del terreno y lo que hay de abajo es tuyo hay petróleo es tuyo hay agua es tuya la saque la venta de la teta de la Habana pero si usted en España no es algo público todos ustedes debemos de beneficiarme entonces yo pregunto ¿qué se puede hacer? de la Procesión de Agricultura sentarnos mirarlo buscarle una solución no sé si se puede pues no lo sé lo que se puede hacer yo creo que los que tenéis oliva y las tenéis de riego sabéis si el riego está autorizado por confederación o no es algo que digo que eso no se lo tiene que decir el ayuntamiento esto es la concesión que la conceda la confederación hidrográfica del Guadalquivir que depende del gobierno central no es una cuestión autonómica entonces no sé qué es lo que se puede hacer podemos hacer la consulta a ver lo que nos dice a mí me han dicho esto no puedo tomar un papel diciendo está propuesto en trámite perfectamente pero en trámite se puede tirar un año o 50 años mañana te puedo decir ya está cerrando el pozo lo puedes decir perfectamente también cuando llegamos que depende lo que depende es nomás eso es la que buscáis una manera no sé si habrá alguna que estáis más en contacto con la gente que va mejor hacemos la consulta lo que pasa es que ya le adelanto que el organismo este en concreto es decir confederación es un organismo que funciona bastante regular nada más según dice la gente bueno según dice la gente según se puede comprobar son bastante lentos en la otra es decir que podemos hacer la consulta y a lo mejor la consulta puede ser que llegue pero bueno que la vamos a hacer se puede intentar hacer un segundo es me di cuenta hombre yo me voy a poco me di cuenta otra vez de seguida casi nunca me he ido pero me di cuenta que venimos cuatro a los plenos y lo público a la gente le hay que preocupar un poquito más y es verdad que a los políticos nos preocupa sobre todo vamos en listas del partido nos preocupa cuando llegan las elecciones todo el mundo se entera y hacemos lo imposible con que la gente se entere de nuestro programa de que voten porque no les interesa ¿no? ¿qué podríamos hacer para que el personal acude a los plenos pueda preguntar pueda debatir y yo dame una vuelta y yo digo oye ¿por qué no damos un número al que vengo ahí y dices vamos a rifar un jamón vamos a rifar vamos a rifar un jamón ¿sabes? o a la mejor o sé o a la mejor como sale también estoy viendo que sale con el Facebook también se puede decir oye se va a hacer dos preguntas ¿eh? si responde ¿qué se votó? ¿qué se votó? en tal propuesta de dieta por mayo tiene un viaje a la banda de dos personas y a lo mejor dice uno dice yo no voy en mi casa que tengo internet lo voy a poner y sé que el tema que retaron salió cinco votos que sí ocho que no es una forma de hacer o sea algo para que hacer para que la gente se interese por el público porque si no voy a terminar estando aquí solo yo creo que eso no es lo más adecuado creo y yo creo que está ahí a favor de que la gente venga a lo mejor que no hacemos lo necesario o no hacemos lo suficiente hombre nosotros queremos que venga gente y de hecho otras veces vienen pero lo que sí sabemos que al final la gente va donde quiere y me interesa a mí me interesa que la gente acuda a mi pareto hago publicidad me preocupo oye hago una rifa hago algo no sé pero esto no es esto es el fútbol que rifan aquí en Japón esto es el ayuntamiento esto es el pleno y la gente pues que quiere informarse de los asuntos en primera persona viene aquí el que no lo vea a través de internet y el que no pues lo escucha a través de la radio como el que no le interesa y no lo escucha y no lo ve ni bien pero si si se preocupara un poco más a lo mejor haríamos algo a lo mejor eso es de que vamos a ver no entiendo que te digo hay formas de hacer que la gente acuda y se interese hay fomentado a fin de cuentas esto es lo que comentamos que la gente pueda hacer que esto se hace pero que nosotros no podemos obligar a venir a pleno bueno y lo último es respecto de la luz y estas cosas la luz el contrato de la luz con cierta compañía yo cuando estaba en el ganito había también gente igual que sabes el perrito ese por la tele que dice oye entra aquí tal y cual te decimos los seguros tal y cual pero yo hacía lo contrario yo me llamaba a la exa consultora del perrito yo llamaba directamente a quien comercializaba la distribución de luz y vi con una catana yo dije mirad estas son mis circunstancias esto pago y esto es lo que yo tengo me dijeron esto es lo que usted lo damos nosotros con otras circunstancias y con este precio y me di cuenta que era más barato o sea no me hizo falta esperar a consultora y me dijera hostia que veo lo que está haciendo no yo directamente fui que más más barato y que no pues no pasa nada me hace falta optimizador voy a 5 casas distintas directamente voy a decir optimizador de estas características cuanto el mismo el mismo modelo todo igual todo igual siempre es más barato el reloj aquí que aquí aquí me voy creo os digo con esto que posiblemente a lo mejor sea una forma de encontrar esa compañía porque la hay directamente lo han hecho de que al final la distribución de la luz va a ser de esa pues lo hace otra otra compañía sobre todo son comparativas esto sabe más porque son cuando tienen menos beneficios son menos ¿sabes? tan precio a lo mejor si lo hacéis así posiblemente encontremos como otro ayuntamiento a mí que nos ponga eso más barato no más que eso es que esto no funciona como tu pareja digo que que no funciona exactamente igual que la que esto es el ayuntamiento existen las comercializadoras existen las consultoras y y también el otro día estaba leyendo yo el artículo que hay ayuntamientos grandes que ahora están comprando la energía directamente a ellos a a la red eléctrica es decir que directamente sin pasar por ninguna distribuidora claro eso tiene una serie de requisitos que este ayuntamiento no podría acceder no lo cumple por la dimensión de la luz que tiene que comprar tiene que ser la transforma yo entonces no llega a decir que todo lo que los sistemas que hay no son aplicables en todos los sitios bueno es decir que en el sector este energético conocemos a mucha gente y nos relacionamos y preguntamos y más o menos creemos que se está haciendo medianamente seguramente seguramente que sí José yo no discuto eso yo sé que Madrid tiene más fuerza porque son muchos mis habitantes a lo mejor aquí en vez de hacer la torre en vez de que resultase 95 municipios de Israel y buscar la forma que concretamente Madrid no lo está haciendo se lo estaba planteando que lo estaba haciendo en la regla hacia Madrid sí tú ¿conesiste algo? sí ¿algún luego pregunta más por parte del público? pues bueno gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.